Ricardo Cien, Carlos Tito, y el hermano Pesco Islas, la negrita de acá, el grupo de compañeros de capitales de la primera fila de los señores, la vida de sus visitantes, de acá está, visitante, está bien, la vida de los ciudadanos, y la trama de la decenia, la vida de los ciudadanos, y la vida de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos...